Música Y hola que tal como están bandas espero que estén muy bien aquí jugando este juego con gráficos chistosos Pero la neta creo que si se los recomiendo ya lo estuve jugando Y pues vamos con el video y bueno algo así que es un punto que Que siento que no les va a gustar Y es que si tiene anuncios y para evitar los anuncios no es necesario comprar para quitar los anuncios En los videojuegos no gastes más solo apaga tu wifi y listo Entonces aquí vienen las entradas con el carro viene acá todo WWE Saludos a mi amigo el Rey Misterio Que no es mi amigo ni lo he conocido en persona ni nada de eso Si tu conociste a Rey Misterio hazmelo saber en los comentarios Y aquí vemos a este que parece un gangstar no mi personaje Está peleando contra el negro navarro cuando tenía pelo De hecho el negro navarro es un dato interesante si eres mexicano Es un gran maestro de hecho Tuvo su cabellito bien bonito nada más que lo perdió en varias ocasiones Ahora si que ha tenido muchas pérdidas de apuesta Y pues ahorita ya lo conocemos todo pelón Pero si ha puesto en diferentes ocasiones su cabellera Y es un dato curioso que yo no sabía Y si tu no sabías igual déjamelo en los comentarios Y es que O sea yo no sabía que tenía cabello Bueno una vez si supe porque lo vi en una propa cuando estaba más chiquito Bueno cuando era un niñito Y me di cuenta que el negro navarro este Si tenía este cabello Y pues ahora es un gran maestro Pero no nos referimos a las luchas de apuestas Sino que ha ganado diferentes veces campeonato Y ahorita vamos a jugar este Esta opción de campeonato que Yo lo jugué y si me gustó Este permítanme que no me agarre el Para continuar Para saltarme ese Y no me está dejando Creo que ya empezamos mal con esta parte Déjenme un tantito esperen Este no me está agarrando Y si se dan cuenta el carro ya va Este sobrepasando los límites Este Ya sobrepasó lo del ring Creo que voy a tener que pausar Bueno ya estamos listos No me agarró Amigos yo quería que vieran como es el juego de De campeonato Y pues ni modo se los queda de ver Y bueno pues comenzamos con otro Otra lucha perdón Otro juego iba a decir No otra lucha de parejas Este aquí estamos peleando contra Contra el Gronda sin máscara Y más guapito Claro que sí Bueno eso no me lo crean Si conocen a Gronda Este denle like Este fue un luchador muy importante En la empresa de AAA Y pues se lastimó la rodilla Y creo que lo pelearon Y todavía sigue luchando Pero ya no se le oye hablar mucho Y pues aquí estamos Este estoy lanzando Le voy a lanzar la silla Que de hecho que cuando les cae Suena chistoso Ahora sí que en vez de que la hagan AHHHH Así una expresión fuerte La hacen cajeta Y me di un patadón Pero yo no me voy a dejar Y le voy a aplicar Ese martillo negro Que es ilegal Pero en este juego es muy hermoso Y aquí le hacemos ese Bueno Sentón bombón con super splash Y tornillo Múltiplo Me trabé Múltiple Y este Y le lancé otra vez la silla Y haz de cuenta que Entre te van cargando Los cuadritos de rayos Es para que le apliques Este Un movimiento supuestamente fuerte El cuadrito con el Bueno el botón con cuadrito Es para golpear Y el otro pues ya saben Es de movimiento Entonces este Yo no tengo todavía nombre En mi En mi Muñequito ¿no? Pero pues aquí andamos ganando Está Ily Movi Y ya creo que ya lo eliminé Ya gané Ya eliminando a uno Ya puedes este Ganar Y si este Y si te eliminan Puedes tener al otro Igual puedes hacer pastes creo Si no me equivoco ¿eh? Y los anuncios Y Y chin Bueno ya Ahí se les da No tag Algo así No tag Y pues ¿Qué les puedo Decir Amigos? ¿Qué les puedo Decir? Pues despedirme Y por supuesto Que si no te has Suscrito Pues que te Suscribas Y recuerden Soy nuevo No es para que Este todo De lujo Pero seguimos Este trabajando Para ustedes Con Y tratar La mejor calidad Bye Bye